¿Alguien de tu familia o de tus amigos más cercanos ha dejado la Iglesia Católica para irse a algún grupo cristiano, se llaman ahora, un grupo protestante? ¿Te ha pasado eso? En mi familia ha pasado. Yo tengo un primo, por ejemplo, que es pastor protestante. Esas cosas pasan en nuestras familias y me llama mucho la atención hacer este recuerdo porque no hace mucho estaba almorzando con un sacerdote joven de mi propia comunidad, él es de Chiquinquirá y él me contaba sobre una amiga suya que creció también en ese lugar. Es importante que se sepa que Chiquinquirá es el lugar del Santuario Mariano Nacional aquí en Colombia, lugar de evangelización, de predicación y por supuesto de grandes, grandes celebraciones. Por ejemplo, el año pasado, 2019, se cumplieron 100 años de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. O sea que es un lugar que tiene indudablemente una gran presencia de predicación, de evangelización, confesiones, consejería, grupos, comunidades, actividades, misiones, lo que tú nombres. Sabes, esta chica, me decía el sacerdote amigo, esta chica creció en ese ambiente, pero no hace mucho dejó la iglesia católica para irse a uno de estos grupos protestantes muy, muy exitosos y muy fuertes. Un grupo protestante que está creciendo mucho, sobre todo aquí en Bogotá y que tiene una gran estructura, podríamos decir, empresarial. Saben manejar muy bien el multinivel, haz de cuenta como lo que hace un Herbalife, como lo que hace un Amway, así hacen muchos de estos grupos protestantes, tienen su multinivel muy bien organizado. Y bueno, también tenemos responsabilidad de los católicos por nuestra falta de testimonio y tal vez nosotros sacerdotes tenemos testimonio, tenemos también parte de responsabilidad ahí por las cosas malas que hemos hecho y sobre todo por el mucho bien que a veces dejamos de hacer. Pero toda esta historia mía tiene que ver es con el hecho de que esa muchacha, que indudablemente recibió mucha predicación, muchas oportunidades de conocer la iglesia, dejó la iglesia católica. Y yo me acuerdo entonces de lo que cuenta la primera lectura de hoy, tomada del capítulo segundo de la primera carta de San Juan. Esa carta, ese texto de hoy dice, permanezcan en lo que ustedes han oído desde el principio. Un mensaje parecido encontramos en el capítulo primero de la carta de San Pablo a los Gálatas. La de hoy es primera carta de San Juan en el capítulo segundo. La que estoy nombrando en este momento es Gálatas, que es de San Pablo por supuesto, capítulo primero. Y fíjate lo que dice el apóstol San Pablo prácticamente en el prólogo, en la introducción de su carta a los Gálatas. Me maravilla, me extraña que ustedes tan pronto hayan dejado el Evangelio para irse a otro Evangelio. Y luego aclara, no es que haya otro Evangelio, sino que ustedes se dejaron engañar. Y que es lo que nos recomienda el apóstol San Juan aquí, permanezcan en lo que han oído desde el principio. Y esto vale para la vida personal, para la inmensa mayoría de nosotros, por ejemplo, colombianos y en toda Latinoamérica. El mensaje que hemos oído desde el principio, es el mensaje de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero todavía hay un sentido más profundo de estas palabras. Y es que si tú miras históricamente, de qué fecha vienen los evangélicos, de qué fecha vienen los testigos de Jehová, de qué fecha vienen los pentecostales, de qué fecha vienen los metodistas, los mormones. Cada uno de ellos tiene su fecha de nacimiento, investiguela. Usted se va a dar cuenta que no había mormones en el siglo XVIII, ellos empezaron a mitad del siglo XIX. Usted se va a dar cuenta que los pentecostales son de finales del XIX y sobre todo comienzos del siglo XX. Usted se va a dar cuenta que los testigos de Jehová tienen su fecha de nacimiento. Usted se va a dar cuenta que las ideas que se predican en las mega iglesias multinivel de Bogotá, esas ideas tienen fecha de nacimiento. Aquello de la sola Biblia, que incluso muchos católicos lo toman como si fuera un dogma. Eso es mentira. La idea de la sola Biblia no está en la Biblia. La idea de la sola Biblia es antibíblica. Es ajena y contraria a la Biblia. Y la idea de la sola Biblia viene del siglo XVI, viene de Lutero. De ahí viene la idea de la sola Biblia. Entonces date cuenta, date cuenta que cuando decimos permanezcan en lo que oyeron desde el principio, la única iglesia que puede hundir sus raíces hasta los apóstoles, hasta el siglo I, es la iglesia católica. Por eso un gran hombre como John Henry Newman, que ha sido canonizado, bendito sea Dios, convertido del anglicanismo al catolicismo. ¿Por qué se convirtió? ¿Porque nosotros los católicos somos bellísimas personas? ¿Porque somos capaces de organizar una gerencia multinivel más eficiente que los grupos evangélicos de Bogotá? ¿Por qué se convirtió John Henry Newman al catolicismo? Porque se puso a leer, porque se puso a estudiar, porque se puso a averiguar exactamente qué era lo que se creía en los primeros siglos. Y se dio cuenta que la negación de la Eucaristía, la negación de la confesión, la negación del Papa, la negación del sacerdocio, son cosas recientes. Pero las raíces más profundas, lo que estaba desde el principio, es lo que cree la Iglesia Católica, a pesar de, a pesar de tantas cosas. Hermanos míos, permanezcamos con lucidez, con buena formación, permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio.